Música Se cuida la población sus dientes Recomendable porque para nuestra salud, para tener una bonita sonrisa Este, como todos sabemos, tres veces al día, dentista, seguidamente Ocupo por mi, eso es todo, el resto, cada quien, verdad Bueno, lavarse los dientes después de cada comida y usar hilo dental, muy importante Considérase que hay mucha gente que no se cuida los dientes como debería Hay un porcentaje, sí, sí hay un cierto porcentaje Hay que cuidarse también por el aseo personal Claro que sí, es muy importante, verdad, la presencia Como Fabiola y Giovanni lo indican, ellos se preocupan por su salud bucal Pero, ¿cuál es la situación en la región Brunca? Cecilia Madrigal, Coordinadora Regional de Odontología de la Caga Costarricense Seguro Social En la zona sur, indicó que cuenta con el sistema de vigilancia de epimología en odontología Donde cada año se hacen muestras y se cuenta con el canal endémico Haciendo un comparativo con siete años atrás De ahí que se tienen datos de que se mejoró en hasta un 50% la salud bucal El 50% con respecto al indicador, digamos, que estábamos en un 50% del indicador, digamos, que tiene un número Y hemos mejorado, no el 100%, como decir, hemos duplicado el indicador Sino que lo hemos mejorado en un 50% más, más arriba de como estaba La población joven es la que más se cuida El indicador de salud en los niños, adolescentes y mujeres está muy bien Donde ha decodido mucho es en adulto mayor Pero yo pienso que eso es como cultural Que la gente viene bien, bien, bien Mientras esté en pequeños Porque llegamos a las escuelas o a los colegios Y en la población laboral Porque ellos con sus propios medios podrían Si no es la caja lo podría hacer por medio privado Pero el adulto mayor se descuida y entonces ha perdido piezas Pero bueno, eso es a nivel nacional También se detectó un riesgo en mujeres de 20 a 35 años de edad De padecer alguna enfermedad bucal Riesgo de padecer enfermedades de la cavidad oral Entonces estamos hablando del riesgo de caries De enfermedad periodontal o de maloclusión Que es la mordida, que hay apiñamientos Que hay faltas de piezas Que necesitan frenillos Entonces todo eso es el riesgo de padecer alguna de estas tres indicadores Que es caries, enfermedad periodontal o maloclusión En la institución indican que la población se está cuidando más Y prestándole más atención a su salud bucal Eso significa, está acudiendo más Sí, y también que las medidas de prevención y promoción de la salud Que hemos venido aplicando en las áreas de salud Han tenido impacto Y eso se mide a través del tiempo A través de cinco años mínimo es el plazo Para ver si ha habido impacto positivo o negativo En este caso positivo, gracias a Dios En la salud oral de la población En la CACA, Cosa Licencia y Seguro Social Trabajan, por ejemplo, con la adquisición de nuevo equipo Para atender a la población Agradecimiento de nuevo equipo